Hay otro 9 de julio que amerita estar en el calendario y sucedió en 1947 cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón junto a todo su gabinete se corrió a San Miguel de Tucumán para lanzar el primer plan quinquenal pero dentro del plan estaba la declaración de la independencia económica argentina si en 1816 se había declarado la independencia como emancipación de cualquier dominación en 1947 se declaró la voluntad del pueblo argentino de ser libre, soberano e independiente del poder económico extranjero la casa histórica fue el escenario donde se rubricó el acta de la independencia económica y según consignan las páginas periodísticas de la época el presidente Perón afirmó que significaba un hecho trascendental para romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país incluyó la nacionalización del banco central la nacionalización de los ferrocarriles por entonces de propiedad británica que dio pie a la creación de la empresa ferrocarriles del estado argentino y el plan siderúrgico argentino que incluyó la fundación de la empresa siderúrgica estatal Somisa todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia en la ocasión dijo Perón debemos producir el doble y a eso multiplicarlo por cuatro mediante una buena industrialización distribuir equitativamente esa riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones en nuestro tiempo gobernar es crear trabajo una patria socialmente justa económicamente libre y políticamente soberana responde a los anhelos más profundos de un pueblo la rúbrica del acta de la declaración de la independencia económica de 1947 es un hito que garantiza eso e ¡Gracias!